Con las cámaras del Mañanero vinimos hasta el Bañado Sur para contarles a todos ustedes la historia de Eliana López. Eliana López Jiménez, quien vive con sus papis y hermanas en el Bañado Sur de Asunción, es una niña dotada con una inteligencia despierta, una actitud enérgica y un desafío. Nos encontramos en la casa de Eliana, con toda su familia, con su hermana, con su mamá, Elizabeth. Bueno, vamos a conocer un poco la historia para compartir con toda la gente y sobre todo Eliana poder ayudarte para que vos estés súper bien. Señora, por favor, coméntenos todo esto y sobre todo lo que ustedes necesitan. Primeramente le agradezco por llegar a mi casa, por preocupar por mi hija, porque ella tiene una enfermedad, ella le va a contar cómo se llama su enfermedad. Yo también tengo la misma enfermedad, pero estoy siguiendo mi tratamiento, a mí ya me hicieron mi cirugía, a mi hija le estoy siguiendo su tratamiento. Ella tiene la enfermedad en la sangre y de esa enfermedad que tiene la sangre le deforma el hueso y le dificulta caminar bien. Se puede romper, la doctora me dijo que se puede romper el hueso. Cuando tenía un añito de vida, se le detectó diabetes fosfática, que le impedía que sus huesos se puedan desarrollar normalmente. ¿Cómo querés ser doctora para ayudar a los chiquitos que también padezcan lo que vos? Sí. Cuando yo sea grande, quiero ser doctora para investigar mi enfermedad que tengo en la sangre. ¿Cómo te sentís actualmente? ¿Cómo te manejas? ¿Bien? Mi doctora me dijo que si yo no me opero, que mis piernas se podían romper o si no me iba a quedar en silla de ruedas. La operación ya está marcada para el 17 de enero del año que viene y ella y su hermana tendrían que viajar el 6 de enero de 2013. Nos encontramos con Tania, la hermana de Liana, que va a acompañar en este viaje y que ojalá se pueda realizar. Para eso justamente solicitamos toda la ayuda del pueblo paraguayo, ¿verdad? Sí, así es. Antes que nada, muchísimas gracias por darnos este espacio, esta oportunidad. Para nosotros es muy importante este viaje porque es para que ella pueda caminar mejor. Presidimos, es importante que la gente nos pueda ayudar. Son 4.000 euros lo que necesitamos, o sea, vienen a ser 22 millones para cubrir viáticos, documentación y pasaje. Porque la otra parte de la cirugía y la estadía donde nosotros vamos a estar la va a poner en Alemania las personas que están allá. Eliana tiene un pedido súper especial. Yo soy fanática de Olimpia y mi familia también. Y le pido ayuda al presidente de Olimpia para que me ayude a recanarte, para que me ayude a juntar toda la plata que me faltó. Bueno, y toda la familia, hasta acá el día de hoy vamos a hablar más con Eliana y de seguro vamos a hacerle llegar este pedido también al presidente del Club Olimpia. Y acá hay muchísimos olimpistas, Eliana, en el set, comenzando por Pedro, Leti, Diego. ¿Qué tal, mi amor? ¿Cómo estás? Muy bien. Qué gusto tenerte acá. Te hicimos despertar tempranito. Sí. ¿A qué hora te vas al cole? A la mañana. A la mañana. Y después, ¿y te gusta todo lo que aprendes en el cole? Sí. Sí, estudias mucho cuando llegas a casa. Sí. ¿Sí? ¿Qué es lo que más te gusta hacer, además del cole? Eh, leer mis libros. ¿Leer tus libros? Sí. ¿Qué libros lees? Ahora estoy leyendo El Gato Negro. Ah, divertido. Sí. Qué gusto, mi amor. Bueno, también nos acompaña Elizabeth en esta mañana. Ella es una gran luchadora, la que está llevando adelante toda la recuperación de su hija. Y bueno, también pidiendo la ayuda y haciéndonos conocer más sobre esta situación que viven ahora. ¿Cómo estás, Elizabeth? Muy buenos días. Le agradezco a este espacio que me ha dado para poder pedir a esa persona de buen corazón que yo necesito la ayuda de ello para que mi hija se pueda volver a ir a operar otra vez en Alemania. Y yo le pido, por favor, un granito de arena nomás, que pueda cumplir todos sus sueños de ella, porque necesitamos que ese pasaje ir para el viático, cuatro mil euros, lo que necesitamos. Dar este paso. Sí. Elizabeth, ¿cómo te diste cuenta de que Eliana estaba enferma? Cuando yo antes en mi casa, en el baño del sur, yo vivo, yo trabajaba en mi casa vendiendo empanadas, tortillas. Y ahí vienen los clientes en mi casa y ella se... Muy bebé, se levantaba y se levantaba con su pañal así, trayendo su vivero, me dice, mamá, dame mi leche, mi tete y ahí. Y yo no quería aceptar, pero me decían mis clientes que mi hija quitó la misma enfermedad que yo tengo. Y yo no quería aceptar, no quería. Y después le llevé a su... a la pediatra y la pediatra también me dijo que tenemos que hacerle mucho estudio desde un año hasta ahora estamos luchando. ¿A ella le costaba caminar? ¿Qué le costaba? ¿Moverse? ¿Le dolía mucho? El problema es que más con el tiempo. Por eso a mí, yo a ella le estaba haciendo su cirugía, su tratamiento y en el hospital de clínica. Y en el hospital de clínica me dijeron, la doctora, me dijeron a mí primero, porque con el tiempo ese me puede dejar en ciria de rueda. Yo me operé hace poco, a los 37 años, porque yo nunca seguí mi tratamiento. Como lo está haciendo Eliana. Nunca. ¿Cómo fueron a parar a Alemania? Porque Eliana ya se operó una vez. Lo que necesitas completar, ir a la segunda parte, para que esto pueda concretarse. Ellos reciben mucha ayuda de Alemania, pero hace falta comprar los pasajes y solventar la estadía. La suma que se necesita es de 4.000 euros. Esa es la meta, esa es la parte en la que todos podemos contribuir para que ella tenga una oportunidad y pueda completar la segunda fase del tratamiento. ¿Cómo llegaron hasta Alemania? Bueno, siguiendo su tratamiento, la doctora Fabiola Blanco del Hospital Materno Infantil, un día me dijo, todos los estudios, su análisis le llevé a mostrar y me dijo, Elizabeth, tienes que golpear muchas puertas porque tu hija es oro, me dijo. Y yo ahí le dije, yo vivo allá en el Bañado Sur, voy a vender mi casa, le dije. ¿Y cuánto cuesta tu casa? Me dijo. Y como ahí es fical, y le dije, 10 millones, le dije. Y no vas a hacer nada de ese 10 millones, mucho dinero porque su tratamiento es largo. Y porque la sangre tiene la enfermedad que le deforma los huesos. Y si no toma los medicamentos, puede todo el cuerpo deformarle, poco a poco, me dijo. Y tiene que tomar esos medicamentos porque es que nosotros perdemos el fósforo al orinar. Perdemos el fósforo y por eso ella está tomando la medicina para que retenga su fósforo. Hasta despordida tiene que tomar eso. Tiene que medicar. Y por eso la doctora Fabiola Blanco me dijo que es larguísimo su tratamiento y vendiendo ese en mi casa, te vas a quedar sin casa, no vas a solucionar. Tienes que golpear muchas puertas, me dijo. Pedir ayuda y así golpeando muchas puertas, no sabía qué hacer. Y a mucha gente, primeros tiempos me encerré en mis piezas porque no sabía qué hacer. Como me dijo la doctora, que es mucho dinero y que yo sola no voy a poder. Y por eso le pido a la gente que me ayude. Sí, claro que te vamos a ayudar, la gente va a ayudar. Me ayudaron ya luego, pero más necesito ahora para hacer su segunda cirugía porque ahora que se nos abrió esta puerta allá en Alemania también, pero ellos van a pagar la cirugía, ellos van a pagar la cirugía. Nosotros lo que necesitamos es el pasaje y el viático porque la cirugía es carísima allá. Bueno, Tania, Tania es hermana de Eliana, también nos acompaña el día de hoy y ella se encarga de los cuidados de su hermana y es la que se está preparando para viajar con ella en enero. ¿Cómo estás Tania? Bienvenida. Muchísimas gracias, muy buenos días para todos. Muchísimas gracias antes que nada por este espacio. Y sí, nos estamos preparando con Eliana para viajar el año que viene. Nosotros ya estamos en campaña. El 6 de enero viajamos, pero nosotros ya necesitamos comprar antes el pasaje porque en diciembre ya va a estar muy caro. Entonces por eso es que nosotros desde ahora ya nos pusimos a hacer campaña para poder... Son 4 mil euros lo que necesitamos. Vienen a ser 22 millones más o menos. Y es mucho, ¿verdad? Pero a la vez también es mucho para nosotros porque en casa lo único que trabaja es mi papá. Yo estoy en la universidad, mi hermanita también, mi mamá no puede trabajar. Y nosotros solos no vamos a poder alcanzar esa suma, ni vendiendo nuestra casa, ni ninguna, nada. Bueno, nosotros tenemos unos números de teléfono donde ustedes pueden llamar a pedir más información. También un número de cuenta en el banco que queremos compartir, donde pueden ayudar. Yo les voy a dar el teléfono de Elvio López. Elvio es el papá de Eliana. Su celular es el 0983-884146. Repito, 0983-884146. Si quieren saber más detalles de la enfermedad, la compra de los pasajes, el tratamiento. Y para depósitos bancarios también está habilitada una cuenta en el Banco Continental. El número de cuenta es el 010185-80101. Repito, Banco Continental cuenta 010185-80101. Está a nombre de Elvio Antonio López. Entonces, ahí están los datos para todas las personas que quieran colaborar. Tenemos que hacer posible que Eliana tenga la tranquilidad de caminar, de crecer tranquila y de seguir enorgulleciendo. A su familia en primer lugar y al país, porque su aplicación en todo lo que sea el colegio es realmente impresionante. Tenés muchos premios, Eliana, ¿no? Y diplomas. Sí, en mi casa tengo muchos diplomas, muchas libretas también. ¿Y sacas todos cinco de arriba o abajo? Sí, desde primero que saco todos cinco. Desde primer grado. Felicitaciones, mi amor. Qué guapa, guapísima. Y bueno, pedimos por favor, como siempre, apelamos a la solidaridad de la gente para que Eliana pueda recibir esta última fase ya del tratamiento y pueda crecer normalmente y desarrollarse y caminar y cumplir sus sueños de esta manera. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Gracias, mucha fuerza y volvemos con más noticias. Vamos con Pérez. Gracias, Vivian. Sí, vos sabés que Eliana es una chica que tiene muchas virtudes. Es una chica que quiere una nena muy inteligente que a pesar de todos estos problemitas, ella va avanzando. Obviamente, ahí estábamos poniendo, no sé si podemos reiterar el número de Eliodoro López, que es el papá de Eliana, donde la gente puede llamar, ahí está, para hacer las donaciones. Y también, después nosotros, que en el mañanero vamos a levantar en nuestra página en Face, además del número de teléfono, de celular para las donaciones, vamos a poner también el número de cuenta en el Banco Continental y vamos a tratar de hablar con Marcelo Recanate, también, el presidente de Olimpia. Y no solo Marcelo Recanate, sino que con toda la gente que pueda aportar. Son 20 millones de guaraníes. Yo creo que rápidamente podemos conseguir. Yo creo que ellos van a estar a la altura del desafío. Van a dejar de lado un poco sus problemas que tienen, como para ayudar a un problema mayor. Porque este es un problema mayor. Darle una mano a Eliana es un problema, tiene que ser una causa nacional. Imagínate, hay algo que quiero rescatar, disculpame, Pedro. Es el objetivo de vida de Eliana, de tan solo 11 años, y quiere estudiar medicina para justamente investigar sobre la enfermedad que ella padece. Ella y su mamá. Así que imagínate el objetivo de vida. 11 años, una genia, impecable en el colegio. Así que, como vos decís, Pedro, esto es para todos nosotros, causa nacional. Así que vamos a estar insistiendo todo el tiempo. Es una causa nacional y de ahora en más vamos a poner este caso todos los días y estar actualizando nuestra página Face para que Eliana vaya a Alemania y se haga esa operación. Quiero agradecer a la gente que está escribiendo, a Javier Ortega, a Maju Long, a Cristian Vasquez, y están escribiendo ellos en nuestra página de Face. Y ya vamos a cargar estos datos que están apareciendo en pantalla porque tenemos que dar una mano a Eliana para que consiga el objetivo y salga adelante. Muchas gracias a la mamá también, a la hermana, a toda la familia que la acompaña. Fuerza Eliana, fuerza Eliana que vamos a conseguir.